¡Suscríbete al canal! Yo voy a empezar por la mamá de Katherine. Ella es una niña que es divina. Sí, muy juiciosa. Ella, pues, su ejercicio, su dieta. Mami, no, eso no se lo recibo. No, o sea, sí. O sea, ella es muy juiciosa. Realmente esta fue una gran oportunidad. Estoy muy contenta, muy orgullosa, tanto de mí como, digamos, de todo el proceso que vivimos. La idea es que a lo largo de todo lo que han podido ver se podrían dar cuenta que no fue nada fácil. Existen muchísimos momentos en los que siempre quise como decir no, no puedo más, pero seguí adelante y dije no, yo puedo y lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por mi familia. Vamos a escuchar a la prima de Nicolás, que se llama Ángela, a ver qué tal vio el proceso de Nico. Bueno, Nico, él es de objetivos, de metas. Si es un retador, me habla mucho en la casa del equipo, de los ejercicios, de la nutrición. Entonces ha sido un proceso muy integral que le ha ayudado mucho a él como persona, como profesional. Una gran experiencia. Yo estaba hasta en cada un momento antes de empezar esto porque tenía muchos cambios en muy poco tiempo y sentí que esto fue como el impulso que necesitaba, la fuerza que necesitaba, sí, organizar mis cosas, pensar en mi salud y además de eso poder replicarlo en alguien más que me hace, es lo mejor que puedo hacer por mí y por los demás. Bueno, felicitaciones a nuestros dos retadores. Yo creo que hicieron una gran labor, pero tenemos a tres personas muy especiales con nosotros también, a nuestros tres coaches. Ellos tuvieron la oportunidad de guiarlos, de acompañarlos, de ser sus amigos. Bueno, el cambio que han tenido físicamente ellos es impresionante. ¿Por qué? Lo lograron porque tienen constancia, porque son juiciosos, como decían sus familiares y amigos. No es fácil, pero decidieron tomar ese cambio y realmente decidieron dar ese paso para poder tener hábitos de vida saludable. La verdad, creo que ha sido los procesos más emotivos que he tenido en mi vida como FAUCHO. Conocer personas que llegaron de momentos difíciles donde esas dificultades muchas veces uno las ve como un hueco. Ustedes dos tuvieron la oportunidad de verlas como ese escalón donde apoyarse. Cuando uno toca a fondo, por lo menos sintió que algo tocó para apoyarse y de ahí arrancaron a subir. Eso es lo más importante que quiero que entiendan en este proceso que acaba de empezar. Ustedes acaban de decir, esto no se acaba acá, esto sigue. Fue un proceso difícil. Tuvieron que aprender a comer, que es difícil. Tuvieron que aprender a dejar la vida social a un lado. La familia a veces les fue muy bien, lograron las metas o lo logramos. Pero quiero que sigan. Se trata de replicar eso en sus casas. Me encanta, Cate, lo que me dijiste hace rato que querías que tu hija comenzara a ver esos hábitos saludables y que lo siguiera. No hay mejor herencia que eso. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros coaches. Muchas gracias y yo creo que varias personas fueron fundamentales durante todo este proceso y que emprendieron este proyecto. Hoy vamos a llamar a una persona que nos ayudó mucho a que esto fuera posible y queremos escuchar las palabras de la doctora Margarita, por favor. Lo que estamos presenciando hoy realmente es muy emotivo para nosotros, los compañeros de ustedes, para Alianz, nuestra compañía, y reitera y simplemente queremos confirmar que estamos muy comprometidos con el tema de Vivo Saludable porque sí hace mejores personas. Creo que confirma lo que algunos de ustedes acaban de decir. Hace mejores personas y eso hace que contribuyamos a un mejor país. Vamos a conocer los resultados de nuestros retadores. Vamos a ver qué nos van a decir nuestros coaches acerca de ellos y vamos a invitar a Daniela, nuestra nutricionista, para que nos cuente un poco cuál es ese resultado y cómo fue que los vieron. En total, Nicolás tuvo una pérdida de 3 kilos de peso y Katherine tuvo una pérdida de 5.5 kilos de peso. Pero lo más importante es la composición corporal, los cambios de la composición corporal que tuvieron, porque Nicolás tuvo una pérdida de 9.6 kilos de grasa y tuvo una ganancia de 5.7 kilos de músculo. Entonces, por eso ven los 3 kilos que perdió de peso. Pero en general fueron 9 kilos de grasa. En Kate, también hubo una disminución del porcentaje de grasa. En ella sí los 5 kilos que perdió fueron netamente en grasa. En general, los resultados fueron muy satisfactorios. Obviamente, por la pérdida de grasa que tuvieron, bajaron mucho en medidas de pierna, de brazo, de cintura, de cadera. Sus pliegues adiposos, que es donde se almacena la grasa, bajaron. Entonces, en realidad fue un éxito. Los felicito a los dos. Estoy muy, muy orgullosa en realidad y estoy muy feliz porque veo que lo que quería lo estoy logrando, lo logré y pues seguiré, como les decía. Yo siento que he cambiado. Para mí es solo como el primer paso porque eso es todo el tiempo, toda la vida. Entonces, hoy lento, pero seguro. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa Retadores Allianz 2015. Queremos darle las gracias a las directivas de Allianz. No en todas las empresas existe una preocupación por mejorar el ambiente laboral y por crear hábitos de vida saludable. Así que de verdad los felicito y yo creo que esto es muy importante y que se pueda replicar en nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias. Y eso sí, esperen porque vienen muchas más sorpresas para Retadores Allianz 2016.